Hola amigos, en este video de hoy voy a arreglar mi casita de muñecas. Como pueden ver, lo tengo por toda parte de mi cama, en el suelo, y miren todos los accesorios de la muñeca que está aquí en la casita también. Así que vamos a comenzar a arreglarlo. Primero voy a enseñarles mi casita desorganizada. Miren toda esa muñeca en el suelo, miren cada habitación que está desorganizada con todo el accesorio y la muñeca. Lo primero que hay que hacer es quitar toda esta muñeca y accesorio de dentro de esta casita. Luego que yo limpie toda la casita, yo voy a poner los accesorios nuevamente. Ahora les presento cómo quedó todo. Aquí están las LOLs diciendo hola a la cámara. Y aquí están los cocineros preparando la comida para las otras chicas. Aquí están las otras chicas en la dining room, diciendo también hola a la cámara. Y está el LOL también. En la living room tenemos otra chica que también está esperando para la comida y tiene mucha hambre. Alguna mascota por aquí y una chica en las escaleras. Aquí está el baño que tiene una sirena y su hada de compañera. Y aquí una bailarina bailando su ballet. Y también aquí una hada columpiándose y su amiga. Aquí está la bella durmiente durmiendo como siempre. Y aquí una compañera que la acompaña a dormir. La chica de los lentes que es una profe que está esperando para los niños. Y aquí están los niños preparándose para la escuela. Y aquí también está una chica con su perrito. Y amigos, así es como regué a mi casita por hoy. Y para enseñarle más, pueden enseñarle algunas fotos de la casita. La habitación de las bebés que tienen perritos y también juegos. El barcón. Y la cama para dormir. El lugar de la profesora. La cocina donde está cocinando. La LOL que están diciendo hola. La bailarina en las carreras. La chica en la dining room. La chica en la living room. Esta chica en las escaleras. Y la chica en el baño. Y amigos, esto es todo por hoy. Los espero en otro video. Entonces, bye, bye.